Eugenio Derbez está buscando hijos adoptitos 2 ¡Fefi! ¡Fefi, tengo noticias! Pues para que sepan, nina, él está buscando, eso hace como, son noticias viejas, porque yo lo vi hace como 17 horas y él está buscando que canten, y tú ni sabes cantar, él está buscando artistas, artistas tú ni sabes cantar, para que sepas Nena, yo sé que él está buscando un cantante, por eso yo estoy aquí buscando un gongolón, un gongolí porque yo hice una canción para que él me escuche Hola Eugenio, esta es mi canción Yo quería buscar un gongolón, un gongolí, para que fuera parte de la canción, para que tuviera lo que era, pero pues no está Mira, él mira Al camino por ahí, caiba el gordo congolí, al camino por ahí, caiba el gordo congolí, color rojo, verde y marrón En Puerto Rico hay un montón, color rojo, verde y marrón, en Puerto Rico hay un montón Va despacio y sin prisa, y se enrosca si lo pisa, va despacio y sin prisa, y se enrosca si lo pisa Tengo cálmame si por aquí hay un gongolón Ten cuidado con el gongolón, que si lo aplastas, ven al tostón De Eugenio, yo lo quería hacer con un gongolón, pero no encontré ningún gongolón Ni rojo, ni verde, ni marrón Pero mira, gongolí, gongolí, otros llaman gongolón Gongolí, gongolí, otros llaman gongolón Va despacio y sin prisa, y se enrosca si lo pisa Es que si lo pisa, se muere Yo tengo que arreglar la letra, pero yo también soy un artista, Eugenio Por favor, adóptame Viste, Fefi Ella ni escuchó mi canción Eugenio, también yo tengo un amigo que me ayudó a hacer chucuchuchis, chucuchis, chucuchuchis En mayo te la voy a poner para que tú la escuches, para que tú veas que yo soy toda una cantante Él hace mal la canción y lo único que yo hago es chucuchuchis Pero ese chucuchuchis es artístico Míralo, escúchalo Quiero una canción perfecta Chucuchuchis Creo que el mejor cantante para escribir mi canción de chucuchuchis sería Luisong RD Escogí las voces de ella E hice esto Chucuchuchis Con mucha energía Las voces mías Chucuchis Fue algo así Chucuchuchis A las fotos siempre digo chis Capi Me gusta lo que hago Bailo Disfrutando Yo cantando A mi manera Si quiero lo perreo como la zapadera Si quiero lo bailo como la macarena Pero como quiera todo a mi manera Yeah Eugenio, Eugenio Por favor escúchame Con mi risa y encanto te haré enloquecer Quiero ser parte de tu familia No lo dudes más A dos TikToks en acción Seremos felicidad ¿Qué estás mirando tú Fefi? ¿Por qué yo no me puedes dejar a mí tranquila nunca? Tú no ves que estoy escribiendo una canción para Eugenio Porque aquel día que yo soy una artista Y me adopte Porque no me adoptó la última vez Y yo quiero que me adopte esta vez como una artista En verdad sí Si tú lo que ya das es lástima Tú lo que ya das es lástima Escribiendo canciones Haciendo videos para Eugenio Y él ni siquiera te va a adoptar Mira esta bola que conseguí Lo único que pasa es que no rebota ¡Ya tú me dices cansada! Amigo y aquí les quiero mostrar Lo que me hizo una seguidora Recuerden darle like y suscribirse ¡Lo amo!